y así ahora sí ahora sí entonces hoy es miércoles 30 de septiembre del año 2020 expectativa bueno fibromialgia si tengo problemas de salud y a última a los últimos chequeos del doctor tengo el colesterol bien elevado a 458 e inflamación en el cuerpo dolor de coyunturas tuve anemia severa ya se me fue pero tenía tuve anemia severa y no tengo alergias también el polvo al polen me duele mucho como mi cuerpo tengo muchos dolores en las coyunturas ahora últimamente y es como por ciertas temporadas se agudizan más ciertas partes del cuerpo me duele todo pero hay partes que me duelen mucho más últimamente se me ha agudizado el dolor en las muñecas y en las rodillas y ahora en el espacio a usted mejor cambiarla por una nueva entonces que nos vamos a poner a arreglar esa que ya está ahí pudiendo conseguir una nueva y es como que como se dice como que la vejez me llegó de pronto yo voy a lima por una nueva más bien y la lleva payuta pero yo me acostumbre que ahora ya lo tomo con gracia ya ya porque antes pasaba yo y llore porque porque pero ya bueno ya que vamos a hacer bueno punto siguiente bueno lo primero que quiero es perdonar perdonar a mis padres a mi mamá a mi papá y a mis hermanos he tenido una niñez bien traumática bien cuando digo bien bien traumática para mí desde mi punto de vista donde hubo mucha violencia física emocional también sexual de vecinos de hombres allegados a mi familia de primos yo me considero de todas somos diez hermanos de todo diez de todos mis diez hermanos yo me con bueno yo no sé es mi idea yo me considero bien rara rara en el sentido de que siempre fui solitaria me y siempre y siempre y siempre tuve mucho miedo a la violencia pero ustedes son los hermanos o 10 10 10 contando a una hermana que es media hermana mía la mayor es hermana porque tiene los mismos abuelos entonces este le dio como le decía me considero rara en el sentido de que yo siempre fui solitaria nunca me gustó jugaba con mis hermanas cuando era niña pero ya cuando empezaban a pelear yo me iba me escapaba y ellas me hacían mucho bullying porque yo siempre he tenido miedo a la violencia yo me escapaba normal entonces pero mis hermanas eran así de tenían esa esa violencia también se peleaban bien feo se gritaban se agarraban se dañaban y yo me escapaba me iba donde ellas venían yo me iba a otro lado entonces eso hizo que yo fuera blanco mis hermanas mis hermanas me hacían mucho bullying todas me decían me insultaba me decían ahorrara me decían me hacían sentir mal me pegaban también me obligaban a hacer cosas cuando mi mamá les decía que ellas hicieran cosas por ejemplo lavar platos ellas no querían y decía como y como yo le ayudaba siempre a mi mamá me decían que yo era la sirvienta y la sirvienta lo tenía que hacer y luego me decían de todas mis hermanas a mí me decían gorda y yo lloraba solita lloraba pero cuando iba a quejarme con mi mamá mi mamá no me sabía defender ni no sabía poner porque mi mamá estaba bien mal también mi mamá era como una niña mi mamá fue huérfana entonces mi mamá no sabía defenderlo o sea era un caos total la casa muchos traumas tuve muchos insultos humillaciones mucho mucho y muchos golpes de parte de mi papá mi papá me decía que no era su hija aún y luego me decía que le agradeciera que me yo me tomé unas pastillas me acuerdo cuando era a los cinco años tomé unas pastillas ver una niña no sería curiosidad que se yo me tomé unas pastillas entonces dicen ellos que casi me muero entonces mi papá cuando cada vez que podía o que según él yo me portaba mal me decía agradece que te salvé la vida porque por mí estás vivo y me decía eres una malcriada y porque no le contestaste y yo viendo y yo cuando le pedí que usted me trajera esta vida o me mataba si le contestaba o sea que el equivocado era él yo cuando le dije que me trajera sí pero uno me mataba una vez tuve la sabía de decirle por qué cuando me estaba pegando yo le dije por qué y me agarró me dejó sin aliento de tanto golpe que me dio tranquila que ya está en acostado en el valle de los que no regresan ya es el esqueleto allá estaba bien enfermo no sé yo dijo mi excusa para no odiarlo más de lo que lo he odiado ha sido que estaba enfermo pero en realidad no sé si era enfermo y muchas veces yo me he sentido culpable porque a veces pensaba y decía será que yo hice algo malo en otra vida y estoy pagando eso pensaba eso no lo sabemos pero tampoco busquemos disculpas para él que él se portó mal se cortó mal punto y muy mal muy muy mal por éxito pero él y he tenido mucho resentimiento con él lo llegué a odiar a odiar a odiar hasta nunca le he deseado mal a la gente de verdad o sea el odio que he tenido hacia la gente me lo he me lo he volteado hacia mí imagínese y después dice que no está enferma tomando odio por la mañana por la tarde por la noche y muy recido muy reprimida demasiado recién ahora me estoy atreviendo a hablar antes ni hablaba siquiera a pesarista sí y yo entiendo que ahora entiendo muchas cosas desde que me enferme y digo tal vez es una forma de mi cuerpo de decir ya me cansé ahora revísate por entonces desde que me enferme recién empecé a tomar conciencia de que como era mi vida pero tuve una niñez bien difícil una una adolescencia ni se diga peor todavía y y vivimos en mucha pobreza demasiado en una pobreza extrema yo en el al grado de de primero a veces no había a veces no alcanzaba para la comida y mi mamá se se quedaba sin comer y ejemplo cuando me empecé a ser adolescente no tenía ni siquiera no teníamos ni siquiera para los los servicios básicos no tenía shampoo tenía jabón o no tenía para cuando yo rezaba que no me dio el periodo porque decía que voy a usar cuando vaya a la escuela porque gracias a dios fui a fui por lo menos fui a terminar la high school y es aquí voy a usar que que me voy a poner yo sufría yo odiaba ser mujer y decía y ahora cuando me crezcan los pechos que me voy a poner hacer una cosa horrible yo me odiaba me odiaba a mí misma y hasta ahora entonces que te pusiste un par de cocos y gracias a dios no me salieron los pechos hasta que tuve mi hija y ahí me salieron sí es pero yo rezaba y cuando yo salía de la adolescencia a la calle hacia la escuela oye entonces el pobre jose que hacía con esa tabla toda plana yo prefiero ser plana que tener cosas si usted sí pero jose que no y eso es otra otra historia cosa es otra historia imagínese de la relación tan de mi niñez yo no he tenido un padre amoroso un padre yo no perfecto no pero un padre sano entonces solamente he tenido relaciones todas relaciones con todos los hombres han sido bien o como se dice tóxicas o ninguno ninguno o sea yo le puedo decir tengo 55 años y hasta ahora yo añoro y pienso a veces yo bueno me moriré sin conocer el amor no porque yo yo ahora entiendo lo que es una relación sana y ahora también me doy cuenta de que mis relaciones todas han sido relaciones tóxicas enfermas o si es mi primer porque es jose es mi segundo esposo pero mi primer esposo era igualito a mi papá lo único que tenía el nombre era diferente nada más y otra nacionalidad y jose no es violento físicamente pero emocionalmente es bien abusivo entonces aprovechado abusivo o machista y yo por ejemplo hace dos años dije ya no quiero saber más estamos él y yo yo he decidido divorciarme y y ese es mi temor porque ya veces digo no será que estoy enferma para no terminar de irme porque todavía inconscientemente es porque yo sé que cuando me vaya me va a tocar otra vez empezar de nuevo y en el fondo me da miedo empezar de nuevo digo y me da rabia conmigo misma porque digo o yo nunca reparar ya no empiezo ya no empiezo de nuevo como ya tiene la pensión ya no empieza de nuevo ya no tiene que trabajar ya no empieza de nuevo si tengo que trabajar sí porque si tiene la pensión pero no es mucho tendría que tener más dinero entonces por eso digo y si por eso me yo misma me he odiado porque nunca horre para mí todo lo regalaba por ejemplo él lo apoyé con todo absolutamente todo y él se dedicó a atraer a sus hermanos a su mamá y hasta ahora caso él está más pendiente de su familia que que de que de mí como esposa o de mi hija también o sea hay que rogarle que exigirle hay que para para que él me apoye entonces este y yo dije yo no voy a vivir así no importa que me vaya un hueco aunque pero digo creo que la paz es lo principal entonces yo ya le dije a él que si se arregla esto ya del corona yo ya me quiero divorciar de él porque yo no quiero vivir así y y a veces digo a veces tengo la ilusión y digo algún día podría saber lo que es el amor de una pareja sana o sea de una pareja porque yo he sido rescatadora yo yo admito que eso me he buscado hombres con problemas todo el tiempo o sean hombres sanos pues o sea hombres enfermos porque yo también está enferma y ahora pasaba de rescatadora no porque no nunca me he querido no me he valorado nada yo sí y hasta a veces yo misma me doy pena porque digo wow tantos años de mi vida que me he pasado de rescatadora pensando en todos menos en mí y recién cuando me he enfermado y abierto los ojos y digo con razón si nunca nunca me he visto nunca ha pensado en mí nunca me he valorado nunca me he respetado y solamente estado girando alrededor de gente tóxica que se ha aprovechado de mí y yo he permitido que se aprovechen de mí entonces este y tengo una también otra cosa que tengo una relación bien distante con mi hijo el mayor porque él es el primer papá que era bien violento que después que me pegaba me decía todavía después que me azotaba con lo que encontraba me decía que habrás hecho para que estés pagando todavía después de eso mes era bien enfermo el hombre entonces ahí y pero yo también tenía dos brazos usted también tenía dos piernas no sabía porque yo había mi mamá mi papá o mi papá mi mamá la maltrataba delante de nosotros como si fuera un día está casi la mata y de la desmayó y delante de nosotros pero usted también tiene usted también lo hubiera podido desmayar un golpe allá donde más sabemos entre las piernas si un golpe ahí lo pone a ver estrellas y pero yo no tenía esa no ni pensaba yo estaba yo tenía tanta mentalidad de víctima que sólo me ponía a llorar ahora sí yo digo ahora que me hagan a alguien lo mato igual una peruana hace varios años usted además que escuchó la noticia una peruana agarró unas tijeras hizo lo mismo que le iban a hacer agua a sansón si no yo entiendo pero ahora digo si yo soy una mujer de paz yo porque tengo que estar lidiando con este tipo de gente no entiendo yo a veces dime preguntarle preguntado a dios digo si yo lo único que no te va a contestar no te va a contestar porque está muy ocupado armando unas guerras en irán en pakistán él está muy ocupado en cosas grandes armando guerras el coronavirus incendio y california terremoto yo no sé dónde le va a hacer caso a usted que le diga si su papá o su mamá no y las de esas cosas chiquitas y he tenido cosas me he sentido tan devaluada que cuando era joven intenté también suicidarme o se tenía una vida bien caótica la verdad claro ya que ya quiero ser feliz quiero aunque sea sola no importa pero quiero ser feliz para que disfrutes 35 años que te faltan y no sé cuántos me faltan pero a veces digo que vivir así mejor me voy te faltan 35 si tengo mucha como se dice depresión ansiedad mucha así como que me siento desanimada sin energía sin ganas de nada culpándome y quitamos también eso culpas miedos tengo miedo a la oscuridad tengo cuando me cuando está amaneciendo y abro los ojos y digo ay dónde no vamos a quitar todo eso si tengo muchas cosas pero una de las cosas que que también me como le digo siempre sido rara y rara porque no encuentro yo soy bien rara yo tengo temas de conversar otros temas con las personas que me rodeo como que ellas no tienen interés en esos temas por ejemplo el tema de la espiritualidad en el tema de la conciencia y y a mí me gusta de esos temas y me siento tan vacía me siento tan sola porque siento que no comparto que nadie siento que no tengo afinidad con nadie me siento rara pero no no rara de bien sino rara de porque soy tan rara así me siento y tengo muchas este he tenido muchos sueños premonitorios que se han cumplido y desde niña y pero me daban miedo y entonces yo lo sé yo siempre lo sé cómo se dice lo que ha dado por miedo porque se me cumplían los sueños aparte siento olores raros en cuando estoy en algún lugar siento así olores como putrefacto como a tierra mojada siento olores raros y hace poco estuve sintiendo ya se me fue una semana me duró así como por mi pierna una como un haga de cuenta que una mano caliente me pasaba así por la pierna a veces en la derecha a veces en la izquierda como o y otra cosa soy demasiado hipersensible si alguien está triste yo me pongo triste si alguien está alegre yo me pongo es una cosa horrible que yo no quiero ser así yo no quiero porque tengo que sentir lo que otra gente siente no me gusta es listo quien se ha muerto que te quiso la abuela abuelo a veces creo que nadie me quiso mi mamá tal vez tal vez tal vez tal vez para eso más su manera la pobrecita era huérfana imagines bueno algún tío alguna tía no de verdad no sentido tuve un abuelito que tenía muy poco esporádicamente él parecía buena persona nos miraba nos hablaba así como llamaba lázaro pero lo principal quiero ser feliz a mí me ponemos bien feliz bien expresiva amorosa amorosa pues si ya lo eres yo te veo alegre yo te veo alegre eso quisiera si pues así entonces te conseguimos un príncipe azul ay si se puede porque no bueno aunque no sea azul con tal de que sea príncipe puede ser amarillo rojo verdecito yo pienso que me gustaría un hombre que tenga que sea fin a mí pero yo sé que perfecto no hay pero por lo menos que sea fin a mí que no sea explotador abusivo mala gente eso usted ya lo encontró a donde le mando mi perfil mi hoja de vida ya sabía que iba a decir eso por eso se lo dije me encontraré alguna vez alguna pareja fin a mí o me moriré sin conocer el amor le falta mucho todavía esperemos a ver a mí que amiga que amiga o amigo tuyo se murió no la verdad no recuerdo pero yo tenía una profesora que ya se habrá muerto que era la única persona que recuerdo que me trataba con amor aunque una vez me dio un reglazo pero a mí también me dieron reglazos eso se acostumbraba antes pero en quinta de primaria me dieron reglazos sí, ella me dio un reglazo pero me acuerdo que al día siguiente me dijo ¿quién te hizo eso? yo le dije a usted y me dijo apenas uno no, usted está muy de buenas a mí me dieron más no, y me dijo yo ay, perdóname nunca nadie yo dije wow si a mí me hace me marcan el cuerpo todos los días a correazos y nadie me dice no le importa a nadie y ella me pidió perdón y yo dije wow yo me quedé wow se pide perdón porque te golpean porque te dan un reglazo y ella me nunca nadie me había abrazado y ella me abrazaba ella me decía que yo era ¿cómo se llama? María Luisa ella era la única que me acuerdo que me echaba flores me decía qué bonita niña qué inteligente tú puedes hacer esto me ponía mis trabajos en la pizarra ella era la única que recuerdo que me que hacía sentir y así pero como le digo mi vida fue ha sido así toda dramática listo entonces vamos a comenzar a ver qué pasa entonces ponte cómoda y cierra los ojos ok déjame acomodarme un poquito esto ok aunque están las leyes un poquito más para arriba para la almohada porque bien poquita la imagen ahora sí sí ahí mejoró cuatro ¿con quién estás? estoy en casa y vengo de de una iglesia de unas actividades tengo cinco años y y y y mi hermana mayor le dijo a mi papá que que yo sabía leer y y él me llama él me llama y me siente en sus piernas y tiene un periódico en su mano y me dice que yo lea y yo trato de leer porque yo ya sé leer yo aprendí a leer sola en la escuelita pero yo le tengo mucho miedo porque él es bien violento y no me salen las palabras yo quiero hablar en mi boca que le tengo miedo hagamos algo hagamos algo entrégame el miedo a mí yo me voy a hacer ahí a tu lado izquierdo espiritualmente siente mi presencia y me entregas a mí el miedo entrégamelo todo yo te lo guardo si quieres después te lo devuelvo pero para que puedas leer entrégame ese miedo a mí siente mi presencia a tu lado izquierdo y pásame el miedo a mí ok pásamelo todo ya después yo te lo devuelvo si tú me dices ahora lo devuélvamelo yo lo devuelvo pero por ahora entrégamelo a mí todo ok ok listo ahora sí lee y después yo te devuelvo el miedo si tú quieres pero ahora sí ya puedes leer hubo un incendio en hubo un incendio en unas casas unas personas murieron super 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 de maravilla como le parece que orgullo y aprendiste a leer solita felicitaciones ya suficiente si quieres te devuelvo el miedo si quieres yo me quedo con él no quédate con él muchas gracias yo lo guardo yo lo guardo y después veré qué hago con él porque después que le dije no podía él me agarró a gol a correazos diciéndome que era malcriada que no obedecía vea vamos a hacer algo nos vamos a proyectar al futuro 50 años nos vamos a proyectar al futuro 50 años y observa en lo que va a quedar ese hombre te lo va a decir en inglés ese man que está diciendo esas tonterías y haciéndole eso a la niña observa cómo va a terminar ese man mientras yo tomo café adelántate 50 años en el tiempo mira se lo comieron los gusanos ya ahí terminó mira todo podrido ahí le quedó su orgullo ahí le quedó su prepotencia ahí le quedó su maldad con la niña míralo podrido huele hasta feo ni lo mires que está impresionante esos gusanitos se están comiendo ya lo último que quedaba no lo mires ahora vamos a aplicarle a la niña el bálsamo mágico por todo el cuerpo aprovechando que yo estoy ahí a tu lado izquierdo y quiero hablar con el abuelito Lázaro para que él me ayude abuelo Lázaro te saludo me duele mucho mucho abuelo necesitamos aplicarle el bálsamo a la niña tú le aplicas por un lado yo le aplico por otro y te hago dos preguntas abuelito Lázaro la niña es fea o es linda es linda y es inteligente o tonta es bien inteligente muy inteligente aprendiendo a leer solita entonces abuelo aplícale el bálsamo mágico por el lado de allá yo se lo aplico por el lado de acá para que le quitemos el dolor a la niña tranquila Nelly que ya te estamos aplicando el bálsamo mágico sanador ese bálsamo es maravilloso siente la acción refrescante balsámica te estamos embalsamando más que a niña egipcia abuelo ¿qué otras cualidades tiene tu nieta además de linda inteligente? tiene sentimientos tiene sentimientos abuelo ¿la quieres abrazar? de uno a cinco ¿cuántos abrazos le quieres dar? cinco haga pues abuelo denle cinco abrazos pero fuertes abrazos de oso bien poderosos porque necesitamos calmar a la niña cinco abrazos bien bonitos Nelly ayuda a la abuelita a contarle los abrazos listo abuelo abuelo necesitamos quitarle a la niña el dolor en todo el cuerpo la fibromialgia el dolor en los huesos en las muñecas en las rodillas por todas partes abuelo abuelo hazle una introspección a tu nieta una visualización interior y encuentra que era lo que estaba causando los dolores para que lo retiremos mucha rabia reprimida era la rabia reprimida entonces abuelo necesitamos sacarle la rabia a la niña Nelly entregame la rabia a mí que estoy al lado izquierdo tuyo toda la rabia que más puedas puedes hacer un grito rabioso toda toda entregamela a mí como si estuviera vomitando esa rabia toda toda muy bien yo te la recibo eso permite que salga toda esa rabia que estaba reprimida eso muy bien toda toda muy bien abuelo examina a la niña a ver si la rabia salió completamente o falta algo examínala desde la cabeza hasta los pies todavía tiene entonces abuelo con una escoba ayúdale a barrer eso con la escoba el perdón esas escobas son de maravilla abuelo es de lo mejor que han hecho para barrer la rabia el rencor el resentimiento escobas el perdón barrele toda esa basura emocional a la niña pero barre para el lado de allá porque a este lado me estoy tomando yo el café y no quiero que le caiga esa rabia a este café como está quedando está brillando super abuelo super maravilloso lo que necesitamos que tu niña nieta linda inteligente empiece vida nueva hoy que disfrute esos 35 años que le faltan entonces abuelo observa si algo más causaba los dolores musculares el resentimiento entonces saquemos el abuelo resentimiento con quien contra quien contra su papá su mamá en sus hermanos con todo sentía que la mamá no la defendía listo entonces abuelo manos a la obra necesitamos que tu nieta quede hoy nueva a barrer toda esa porquería abuelo Nelly ayúdale al abuelito a barrer a perdonar todo eso a perdonar todos esos violentos y violentas zumbambicos y zumbambicas moscorrofios y moscorrofias eso mira que bien ya te da esta risa pensar en ellos es que me los imagino como moscos si es que son moscorrofios y moscorrofias abuelo vas muy bien mira mira el cambio ya tan notorio en tu niña ya se ríe abuelo necesitamos ponerle esa sonrisa bonita permanente si ella se merece todo todo lo abuelo sigue buscando a ver que más causaba los dolores es la incomodidad que siente con su vida actual que hacemos allá que hacemos allá abuelo necesitamos solucionar eso porque la meta hoy el propósito es Nelly nueva nieta nueva voy a seguir limpiando hágale pues abuelo mientras yo tomo café bien limpio si hay que retirar algo retíralo si hay que unir unelo que al separar se para si hay que limpiar limpia pero la meta hoy nieta nueva no 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 Ya Listo Abuelo, entonces retírale ya eso Ya no lo necesita Y donde estaban esos dolores Le aplicas una sensación maravillosa de bienestar Por todo el cuerpo Como nunca antes Como si estuviera cubierta de plumas Si, para que baile Para que flote Le gusta bailar mucho Ah, abuelo, listo La ponemos a mover el esqueleto Pensando en el baile se quiere curar Abuelo, ¿y qué le gusta bailar a tu nieta? Contame Salsa también Salsa, cumbia, merengue, bachata Ah, no, abuelo Por ahí está la cosa Por ahí está la cosa Por ahí le encontramos el príncipe azul Rumba No, necesitamos que tu nieta Recupere esa alegría Y esa felicidad con el baile Abuelo, ¿y también le gusta cantar o no? También Ah, entonces aprovechemos abuelo Bailar ahora cuando está es muy incómodo No podría ahí mover ese esqueleto Pero cantarse abuelo Dile que nos cante alguna cosita A ti te hace caso Ella se acuerda siempre de una canción que aprendí en esa escuelita a la que iba Que era una canción media religiosa pero que la hacía sentir bien Entonces abuela, abuelo En tu honor Pídele que te la cante No sé si podré Ok, voy a hacer por mi abuelo Bueno, estamos ya escuchando aquí el abuelo y yo Con ustedes Nelly Quien va a cantar De la niñez Para los viejitos ¿Cómo se llama la canción? Ah, no sé el nombre pero empieza así Jesucristo ha venido en busca de joyas Cada niño redimido Tu joya será Como estrellas que brillan son los niños Que le aman Los tesoros que atornan al rey Ahora para ustedes la paloma Estaba la blanca paloma ¿Cuál es ese? O los pollitos dicen pío pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío Los pollitos O una ranchera La cama de piedra No, no sé ranchera Esas canciones son muy dramáticas Entonces a ver una De Piero ¿Cuál? Mejor La que cantó Piero para Nelly Mi Nelly Mi querida Nelly No me la sé Ah, pues invéntela Si Piero fue capaz de inventarla usted también Oh, yo sí, ok Déjame inventarla Invente una A ver A ver Nelly La dama La dama solitaria Nelly La dama incomprendida Nelly Nelly La falta de alegría en su vida Ah, no, entonces ya eso se va a corregir Colócale bastante alegría Abuelo Que le salga la alegría Hasta por los huequitos de las orejas Hágalo Hágalo pues Hágalo pues Bastante alegría Que le salga por la nariz Por las orejas Por la boca Por todas partes Entonces imagina Moviéndole el esqueleto Y viene alegre Super Tenía esterol en la cola Quítale ya el esterol de la cola Yo no sé qué es Pero teníais que colesterol Ya, ya está limpio su colesterol Listo Abuelo Alergias Necesitamos Que tu nieta hoy Pueda respirar Con tranquilidad Aplícale el antihistamínico Por todo el sistema respiratorio A tu nieta Cúbrele las papilas Las células Con un bálsamo Antialérgico Ya Listo Punto siguiente Ya tu nieta linda Inteligente Perdonó Todos esos eventos De la niñez Entonces son bambicos Y moscorrofias Si Listo Tenía relación distante Con mi hijo Mayor Abuelo Es tu nieta Y es tu bisnieto Es tu sangre Son tus genes ¿Cómo armonizamos eso? La verdad no sé No sé cómo ayudar Abuelo ¿La bisabuela O el bisabuelo Están por ahí? La bisabuela No Pásala Pásala bisabuela Para que ella nos ayude Bisabuela Bienvenida Y te recibo Con las mismas dos preguntas Que le hice al abuelo Lázaro Tu bisnieta Nelly ¿Es fea o linda? Es linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Pues necesitamos este momento Un consejo Para tu bisnieta Inteligente Linda ¿Cómo comportarse Con tu tataranieto Ian? Eso viene de otra vida Entonces Bisabuela Vamos hasta allá Para que tu bisnieta Entienda Qué fue lo que pasó Nelly Ve profunda Esa vida En la que comenzó Esa relación con Ian Encuéntras De ayer A su hombre Mujer No tiene nada Sigue buscando profundo Hasta que la encuentras Solo lo veo A mi hijo Parado Frente a mí Pero no me dice nada Listo Pero con cara De tristeza Entonces abrázalo espiritualmente Y entiéndelo Ya sé de dónde viene Ya sé de dónde viene ¿Me lo dices? Sí Yo lo quise abortar Ah, ya He encontrado ¿Le pides perdón? Sí No sabía No sabía Que si Gracias. ¿Ya le estás pidiendo el perdón? Ya. Muy bien. Entonces vamos al punto siguiente. Me sentía rara. Me sentía rara porque yo puedo percibir las emociones de otras personas. Abuelo, ¿para qué tiene ese don tu nieta? Para curar y curarse. Listo. Entonces potenciáselo, activáselo para que ya lo ponga en práctica. ¿Cómo vas, abuelo? Ya. Ya. Abuelo, parece que terminamos. Pero dale un examen completo, intrapospectivo, a tu nieta a ver qué le encuentras. Porque hoy tu nieta sale de aquí nueva. Ay, ya le falta perdonar a los, a los hombres que la manosearon, que la, que la siguen avanzando a veces. Perfecto. Que manosearon su cuerpo. Porque tu hija, tu nieta linda, ese espíritu. Pero sí, ese cuerpo que le prestaron para cumplir una misión terrícola. Ese cuerpo que se pudre. Que se enferma. Ese cuerpo que al final va a quedar convertido en un esqueleto. Fue lo que manosearon. Entonces, ayuda a tu nieta que perdone a esos moscorrofios. Ahora. Al fin y al cabo eso que manosearon ya no existe. Todo eso lo cambió el organismo. Y además en ese tiempo, por lo que yo supe, tu nieta no tenía pechos. Tenía un par de botoncitos. Tu nieta me decía que ella era plana como una tabla. Eso me dijo tu nieta. Que ella pa' qué usar sostenes. Si ella necesitaba eso. Pa' sostener qué. Ya pasó. Y eso ya pasó. A ella le molesta estarle sobrepeso. Abuelo, ¿y cuál era la causa de ese sobrepeso? ¿Qué estaba acumulando tu nieta linda? Se estaba protegiendo. Que la violen. Esa es. Protección para los manoseos y violación. Pero ya no hace falta esa protección. Ya tu nieta está grande. Ya tu nieta se defiende sola. Ya tu nieta baila sola. Entonces le retiras eso. Nelly, entregale esa protección al abuelo. Ya no la necesitas. ¿Listo? Sí. Nelly, ¿qué más quieres cambiar, retirar hoy para esa vida nueva que vas a empezar? Quiero salir de mi trato, siempre paso encerrada. Me da miedo la gente. Entonces retiremos el miedo a la gente. ¿Para qué lo necesita para nada? Igual dentro de 35 años le tiene que entregar todo eso al gordo. Entonces, ¿para qué va a esperar el gordo? Empezando porque niquiera lo va a conocer. Pues retiramos todo eso. Retira todos esos miedos. Si quieres los retiras cantando. Miedos que se van, bellos miedos viajeros. Miedos que se van, miedos que se fueron. Tan, tan. Ok, yo lo retire. Quiero ser más segura. Entonces colócalo. Coloca lo que tú quieras poner. Al fin y al cabo tú decides tu vida. Es tuya. Toda, completa, total. Seguridad. Seguridad. Paz. Librio. Amor. Mucho amor. Coloca una autoestima estrada por los suelos. Coloca una autoestima bien, bien alta. Lo más alta que quieras. Si quieres, más alta que el edificio en Paristei. O más alta que el edificio Burk Khalifa de Dubai. Sí. O más alta que la torre infiel de París. Sí. Bien alta, mucho, mucho. Bien, bien alta. ¿Hasta el cielo o hasta el infinito? Hasta el infinito. Listo. Entonces autoestima hasta el infinito. Alta. Me quiero ser más expresiva. Quiero aprender a abrazar a las personas. Abuelo. Entrenamiento. Tu nieta quiere aprender a abrazar. Dale un curso intensivo con diez abrazos. Yo pienso que ya con diez tu nieta aprende. Entonces abuelo, empieza la lección. Nelly, haz lo que te esté haciendo el abuelo. Mueve los brazos para... Esa es. Diez abrazos. ¿Te gusta Nelly? Súper. Espectacular. Entonces, imagina, dando esos abrazos, bailando, moviendo el esqueleto y cantando. Pues como decía mi abuelo, apaguí, vámonos. Súper. Sí. Y esa autoestima bien alta hasta el infinito. Quiero darme cuenta inmediatamente cuando la gente tiene malas intenciones. Eso ya tú lo sabes hacer. Tú eres sensible. Tú sientes eso. También quiero sentirme merecedora de la abundancia y de la prosperidad. Ahora, he sabido conseguir cosas, pero todo lo he regalado, todo lo he dado. Abuelo, un curso intensivo de merecimiento en dos lecciones. Enseñala a tu nieta. Primero tiene que amarse de ella misma. Primera lección. Ámate a ti misma. Puedes dar, pero no hasta quedarte vacío. Eso. No des todo. Conserva parte. Listo, abuelo. Nelly, examina a ver si ya quedaste lista para empezar la nueva vida. Quiero pedirle perdón a mi hija. Cuando fueron mis hijos, niños, yo les gritaba mucho. Tienen resentimiento conmigo, por eso. Entonces, pídele perdón. Tuve tres abortos provocados. Pues hay que pedirle perdón a cada uno de esos espíritus. Pregúntales si iban a ser niño o niña. Pregúntales cómo se hubieran querido llamar. Y les pides perdón. ¿Y prometes no volverlo a hacer? Ya no podrían sacarme el útero. Sí, y es que usted no va a ser abuela. Oh, sí. Exacto. Ni siquiera como abuela se te va a ocurrir causar un aborto. No, estoy arrepentida, muy arrepentida. Listo. El espíritu. Y espero que estén en la luz. Espera a ver que te responden. Sí. Listo. ¿Te dieron los nombres? Sí. Ángel. Lucero y Estrella. Listo. Me parecen bonitos. Entonces, despídete de ellos para que sigan su proceso. Abuelo, ¿ya tu nieto está lista? Ella tiene mucha, mucha curiosidad cuando era niña. Le pasaron muchas cosas. Una de las cosas que le pasaron era que le puse una golpita. Vino. Ella sentía que estaba despierta y vio una estrella que bajaba. Y jugaba con ella. ¿Cómo? Como para entretenerla después de los correazos. Que le habían dado. No podía dormir del dolor y esa estrella jugaba con ella. Y ella siempre se pregunta si era algo. Pues vamos hasta allá, abuelo. Regresa en el tiempo a ese momento. Pero sin el dolor. Todo lo demás menos el dolor. ¿Qué pasa? Y tú, Nelly, observa a quién vino a acompañarte y consolarte. Un guía. Un guía. Bueno, ya lo sabes. Entonces, ¿ahora sí estás lista para regresar y empezar nueva vida? Sí, y me tiene un mensaje. Me dice que nunca he estado sola. Y nunca estoy sola. Me dice que nunca estoy sola. No sé. Me dice que nunca lo he estado. Y las buenas y malas. Conmigo. Es el sentimiento de soledad. Sáquelo de mi corazón. Entonces, Nelly, sácalo. No lo necesitas. No lo necesitas. Que siempre me acompañe. Todo va a estar bien Entonces abuelo, terminamos Aquí hay dos opciones Yo despierto a tu nieta O la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien optimista Preparada para mover el esqueleto, para cantar La despiertas tú, sí o sí Abuelo, ¿qué dijiste que no entendí? Yo la despierto Bueno abuelo, entonces yo espero aquí que nos traigas esa nieta bien feliz Ahí estás ¿Cómo te sientes? Bien Me siento con ganas de reírme Creo que mi abuelo me hizo cosquillas Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen cosquillas Y usted sabe cuál es la pregunta ¿Permite compartir la experiencia? Sí, pero bórrala Por favor La cubrimos, la pixelamos Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película Espera un momento ¡Suscríbete al canal!